Y continuamos en Academia de Padres, gracias familia por mantener la sintonía. Como le comentábamos, tenemos el honor de recibir aquí en casita al Padre Domingo Legua Rudilla, quien es Vicario Episcopal de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenido Padre, esta es su casa. Gracias, yo he venido muchas veces. Sí. Y lo que vendré. Así es, y nosotros encantados de que sea así. Bueno, pues Padre ha asumido una gran misión con esto que ha creado el Arquidiócesis de la Pastoral Social, que es el banco. El banco de alimento. Sí. Sí, uno de los problemas, y yo he estado siempre en barrios de la periferia, las cañitas, villas agrícolas, Gualey, y de verdad que todo eso lo conozco y un poco he visto el sufrimiento de la gente, las penalidades que pasan tantas señoras abandonadas de los esposos, con cinco, seis, siete, ocho, nueve hijos, en fin. Una realidad muy triste, Padre. Sí, sí, muy dura. Toda la zona de Losama, en ambas riberas, y bueno, y el interior igual, los campos, campitos. Y entonces pensamos que una buena alternativa al tema de la hambre era crear la fundación del Banco de Alimentos. Banco de Alimentos, Arquidiócesis de Santo Domingo. Bancos de Alimentos es una institución que existe en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados. Nace en Estados Unidos, en Fénix, después se extiende por todos los estados de Estados Unidos, después salta a Europa, Londres, en las grandes ciudades, Londres, París, Madrid, Barcelona, Roma, Berlín, etc. Y bueno, faltaba República Dominicana, pues vamos a traerlo a República Dominicana. Qué bien, qué bien. Y bueno, lo digo medio en broma, pero no, es así. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, hacer las cosas con seriedad. Y ¿sabes por qué? Porque hay un tercio de la producción alimenticia que va al safacón. Así es. Si nosotros, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que producimos un millón de toneladas, un cuarto de toneladas, va al safacón. En una cadena enorme, desde el productor que se le estropea, que se le ha dejado en el banco, en el campo, al campesino que la ha roto, al transportista que se le ha caído, en la góndola que se le ha dañado, la señora que lo compra y se le daña en la nevera, el niño que se lo deja la comida. Un tercio de la producción va al safacón, con tanta gente pasando hambre. Entonces, lo que hacemos nosotros es recuperar esos alimentos, recuperar todo lo que iría, todas esas mermas que irían al safaco, nosotros lo recuperamos. Por ejemplo, productos a punto, no vencidos, a punto de vencimiento, por ejemplo. Nosotros ahora nos hemos metido en los valles de Constanza y Ocoa, y ahí nos estamos sacando mucha producción. También nos dan las grandes líneas de alimentación del país, por ejemplo, qué sé yo, la sirena, Plaza Lama. Ahí estamos viendo, padre, disculpe, los camiones, para que nos explique las imágenes. Sí, nuestros camiones están identificados, Banco de Alimentos, y entonces Corripio, por ejemplo, también nos dona, Carrefour también, Paraismar también, Nestlé, las grandes empresas de producción alimenticia. Sí, así. Entonces, lo que nosotros lo hacemos, lo vamos a buscar donde nos lo dicen, y también vamos a los invernaderos de Ocoa o de Constanza, y todo eso lo llevamos al banco. En el banco organizamos todo. Lo que viene en el banco, revisamos todo lo que entra, todo lo que nos sale, porque consideramos que no está en perfectas condiciones, y todo lo que se dona. En este momento estamos donando a 51 institución. Esas 50 instituciones suponen unas 3.000 personas diarias, los que nosotros estamos contribuyendo en la alimentación de esas instituciones. Todos son instituciones benéficas. El año pasado recogimos 150 toneladas, que ya lo hemos superado este año. Es posible que este año vayamos a superar las 200 toneladas de alimentos captados, y que estaban llamados a ir a la basura. A sabacón, desperdicio. Eso, bueno, que quede claro, ¿no? Toda esta comida es donación, que ustedes también recogen, o sea, nadie le da un peso, ni ustedes ponen dinero para eso. Pero cuando el padre menciona la merma, que nos lo explicó bien allá afuera, es que hay unos estándares de productos. Por ejemplo, todos deben de ser de un mismo tamaño, deben de tener un mismo color, y algunos no están de ese color, están rojo con verde, por ejemplo, los ajíces. Entonces, ahí, eso que va al zafacón, pues entonces el banco lo aprovecha. Entonces, hemos recogido mucho, empezamos poquito a poquito y vamos recogiendo mucho. La verdad es que es mucho lo que se daña, es mucho lo que se sopea, mucho, mucho, muchísimo. Miren, las imágenes padres, para que nos explique, esto fue una visita en Ocoa, ¿no? Eso sí, eso son invernaderos en Ocoa y todo a la merma. Nosotros, lo que tenemos en el banco, lo que captamos son productos no comerciables, pero sí comestibles, ¿eh? Por el tamaño, por el color, por la razón que sea, los desechan y nosotros vamos, lo recogemos y lo llevamos al banco. Y son perfectamente comestibles. Hay, por ejemplo, también, nos dan, qué sé yo, confre, con las cajas, a lo mejor alguna rota, doblada, y eso que no es comerciable. Si tú vas a comprar una caja de cobre, que la nueva la compras roto, roto me imagino la caja esté, porque la interna sí que tiene que estar absolutamente... Una pregunta, padre. Usted mencionó la cadena, pues, de alimentos, ¿no? Sí. De donde van haciendo el consumo de las mermas. Yo supongo que entonces no recogen alimentos procesados, solamente alimentos sin procesados. Bueno, no sé. O llegan hasta ese punto. Nos acaban ahora de regalar un vehículo nuevo para empezar a usarlo en productos, en productos ya elaborados, es decir, en hoteles y tal, sí, lo vamos a meter también. Eso va a comenzar ahora. Vamos, sí. Ahora cuando podamos, pero sí que vamos a comenzar. Bien, el Banco de Alimentos, desde el principio, tiene dos grandes aliados. Dos, más que grandes, yo diría grandísimos aliados, como es la FAO y la vicepresidencia de la República, en este caso, doña Margarita, que es embajadora extraordinaria de la FAO. Este evento es el sexto año que lo realizamos. Lo titulamos Las mejores voces cantan contra el hambre. Entonces, lo patrocinan la doctora Margarita Cedeño y la FAO y en beneficio del banco. Por ejemplo, te puedo decir que en los tres, sí, ese es el eslogan, nos lo hizo Freddy Ginebra. Es simpaticísimo, tiene como micrófono una lata de comida. Las cosas de Freddy. Digo que en los últimos tres años, por ejemplo, que yo recuerdo y hemos contabilizado, yo me acuerdo que en el año 2016, en este evento del jueves, en el Teatro Nacional, captamos 12.000 raciones de comida. En el 2017, captamos 22.000 y el año pasado captamos 50.000 raciones de comida. Las previsiones para este año son como 70.000 raciones de comida. Y es un volumen. Porque la entrada al Teatro Nacional no es dinero, es una latita de comida. Una latita de comida. Sí, sí. Una latita de comida. Comida no perecedera. Sí, comida no perecedera. O una fundita de arroz, o un saco de arroz. Claro. Si puede llevar un saco, lleva el saco. Eso es. Cualquier cosa que... Pero alimentos, alimentos no perecederos. Es en el Teatro Nacional, mañana jueves a las 5 de la tarde, en el Teatro Nacional. Entonces, de lo que hablamos, de una actividad que se está desarrollando para recaudar... Sí, para recaudar alimentos. Las mejores voces. Recaudar alimentos para el Banco de Alimentos. Ok. Y además vienen grandes cantantes que... Yo los tengo aquí anotados para que no se le olvidara. ¿Cuáles son esos grandes cantantes? Vienen los blanquitos. ¿Quiénes vienen, padre? Los blanquitos. Ah, caramba, los blanquitos. El padre, estamos súper felices cuando el padre dice los blanquitos, porque lo dice tan bonito. Bueno, pues tendremos a Xiomara Fortuna, Franseara, Manicruz, Ciudad de Ángeles, Divas Bay Jiménez, Los Blanquitos, como dijo el padre, Nancy Amancio, Grupo Bonge, David Cada, Tommy Alba, Félix Cruz y más o menos estos son los cantantes. Y además también los presentadores son muy conocidos, entre ellos está Tita Sheff, que ya ha colaborado con nosotros en alguna ocasión. Tienen a Miralba Ruiz, Ingrid Gómez, Wilson Rafael, Juan Carlos, Elliot Martínez y Enrique Cuelli. Nosotros desde aquí queremos invitar a la gente, el año pasado se nos quedó mucha gente sin poder entrar. Sí, nuestra recomendación por ahí fue que fuera en un lugar más grande. Sí, al menos de momento aquella gente que tiene un mal carácter para que no se queden fuera y se hagan mala sangre, que vayan un poquito antes y puedan entrar. Les esperamos a todos. Es una experiencia muy hermosa, una iniciativa muy bonita, que todos estos cantantes no cobran a un chele, no cobran nada, todos lo hacen de manera gratuita, altruistamente. Y nosotros desde aquí también les damos y les queremos dar las gracias, así como el reconocer también a la FAO y a doña Margarita esta labor tan hermosa y esta contribución tan hermosa que están teniendo con el Banco de Alimentos. En el fondo trabajamos las tres instituciones, ellos, FAO, la vicepresidencia y nosotros, para erradicar el hambre en República Dominicana. Nosotros somos un pueblo rico. Aquí no deberíamos de pasar nada a hambre, nadie a hambre. Para que un pueblo sea rico dicen que hacía falta tres cosas, tierra, sol y agua. Eso no sobra. Bueno, que si no sobra. Y que no tengamos tecnología, pues es posible. Pero el hambre, esto es un pecado que nosotros, que aquí nuestra gente pasa hambre. Y que se deseche tanta comida. Esto es, esto es. Bueno, pues agradecemos a ustedes. Yo más todavía a ustedes. Su presencia. Por la oportunidad que nos dan de hacer esta propaganda para que venga mañana esta invitación a la gente. Recuérdenos mañana en la sala principal del Teatro Nacional, la hora. Mañana el Teatro Nacional a las cinco de la tarde con una latica, como mínimo una latica de comida, como mínimo diez. Ese es el costo de entrada. Ese es el costo de entrada. Una latita. Una latica de comida, una libra de arroz, de avizuela, de lo que usted quiera. Algo, pero que sean alimentos no perecederos. Les esperamos mañana porque es una manera de contribuir con una acción muy hermosa para erradicar el hambre en República Dominicana. Y tenemos como meta 70.000 raciones. Meta 70.000 raciones de comida. Ah, excelente. Y lo vamos a conseguir. Así es. Seguro que sí. Ya sabes. Y si no lo conseguimos allí, tendremos que ir pidiendo hasta conseguirlas. Los que no logran entrar, como quiera, lleven la comida. Claro. Y obligar. La solidaridad es importante. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos estar por allá. Y que el Señor siga dándole esta fuerza para luchar por los que no tienen voz, ¿no? Y por los que tienen hambre. Estupendo. Muy bien. La colaboración de todos. Así es. Así es. Usted siga en sintonía. Que queda más. Ya en las redes estaremos posteando la información para que no se les olvide. ¿Vieron todos los artistas que van a estar presentes mañana, señores? Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Gratuito. Solamente comida de su despensa. Si quiere, lleva. Usted va a dar su despensa una latita y se va al Teatro Nacional. Y mañana se va a disfrutar de un concierto maravilloso. La sala, el Teatro Nacional es tan bonito, tan bonito, que merece la pena. Y es una manera baratísima de conocerlo. Claro. Solamente por eso, si además cantan los blanquitos y demás. Y además cantan los blanquitos, padre, ¿verdad? Muy bien. Así es. Sigan en sintonía con nosotros. Que queda más de Academia de Padres. Bueno. Sigan en sintonía con nosotros. Gracias.